Hoy, en 678, Mañeto confirmó que el 8 de noviembre es el cacerolazo de Clarín. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque socialista muy cierto, directamente relacionado a Rito, la zona sacrada de una ley de medios. Que Mañeto se haya hecho presente con todo lo cuidadoso que es de no exponerse, marca que está dando la batalla final Clarín, incluso tratando de levantar a la gente para el 8 de noviembre. Diario Clarín. Mañeto expresó que en las últimas semanas el gobierno argentino tuvo una actitud grosera de presión sobre el poder judicial. Pero soy optimista, porque la sociedad está empezando a reaccionar y pienso que tiene reservas para sostener esta batalla en el tiempo. Dijo Mañeto. Todos sabemos que el dinero en algún momento se empieza a agotar. El tema es sobrevivir durante ese tiempo. Yo leí ayer las declaraciones de algún importante empresario mediático que decían, se les va a acabar la plata. Esto es lo que soñaban. Soñaban con que se nos acabaran la plata o con que yo no pudiera ser reelecta presidenta de los argentinos. Esos dos sueños tenían. Porque sabían que de esa manera se derrumbaban muchas cosas y que si se nos acaba la plata entonces no íbamos a poder hacer frente a la deuda. Porque saben qué pasa cada vez que a los argentinos y a la Argentina se les acabó la plata, cada vez que la Argentina quebró, ellos, muy poquitos, se llenaron de oro y de plata a costa de la miseria de los argentinos. Los voceros de Mañeto volvió sin dudas la mejor carrió. Están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores y son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no sólo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia, tenemos una oportunidad, no perdamos tantos años, nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre, es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas a él? Sí, sí, sí. Ampliación de derechos, voto 16, narcosocialismo santafecino y cómo desviar una vez más el foco. Escuchamos a un diputado socialista decir que no quiere más muertos, que no quiere más jóvenes muertos. Que bueno, porque hasta hace unos días tenían al cargo de la policía al jefe de una banda de narcotraficantes. He leído sobre el socialismo utópico, he leído sobre el socialismo científico, he leído sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia ni en ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo, es una pena. La Roque vomitó sobre todos nosotros. Este La Roque que yo vi ayer con poder es un peligro. La Roque, en una actitud que no vacilo en calificar de fascista, empezó a proferir agravios. Hay que poner en contexto lo que ocurrió dentro de esas siete horas de sesión. La diputada Carrió, hablando en contra, pronunciándose en contra de esta posibilidad de que los chicos voten, que ya es ley, dice... Señora Presidenta, nosotros no estamos de acuerdo y nos expedimos por el rechazo. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? Esas fueron las textuales palabras de la diputada Carrió. En ese contexto, La Roque habla del narcosocialismo. Nos visita el diputado Andrés La Roque. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. ¡Oh! ¡Otro día de refrescantes! Notice 1. Cada vez más voces por el pluralismo. Sin lugar a dudas que también se nos intenta a cada rato crear una realidad amenazante, crearnos una realidad caótica. Estamos en un siglo de definiciones. Estamos en un siglo donde la capacidad de manipulación del miedo, la capacidad de información y la capacidad de destrucción es mucho, mucho, mucho mayor que la que hubo en el siglo pasado. 2. El sábado TVR cumple 700 programas y promete retratar el cambio de paradigma. Parece que Menem está primero en intención de apriete, ¿no? Pero usted sabe que, parece que le dicen a Menem, Carlos, ¿se postula a Funaro de tal como candidato? Y Menem le dice, está bien que se postule, pero que parezca un accidente. Hasta acá, Carlos, ¿cómo lo ves? Bárbaro, muy bien. Muy lógico. Muy lógico. Muy coherente. El menemismo capaz de cualquier cosa es el único capaz de gobernar. Es el único capaz que empezó y terminó dos gobiernos seguidos. Ah, eso también. El único. El único que pudo con todos. O sea que es lógico que los demás se bajen. Yo tampoco me subiría. No tendría que decir esto porque yo soy amigo personal de Carlos. Lo quiero mucho y creo que es un hombre muy capaz. Contéstele, Morgado. No, no, no. Ahora, porque hay que tocar el pianito. Contéstele. A ver. Ahora, gracias a esos 10 años que tuvimos, ahora tenemos Lecov, tenemos 15 millones de papelitos que no se vienen para pagar. 3. Vuelve lo que nadie pregunta. Tras el papelón y las no disculpas, guiña su cara a cara con Lucas. El Nunca Más es una de las columnas de la recuperación de la democracia. Tenía un prólogo de don Ernesto Sábato, un prólogo que ha sido removido. Sentí mucha indignación, ¿no? ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? De 678. Bien, gracias, ¿sí? ¿Cómo anda? Bien. Quería preguntarle en relación a la nota que escribió usted, diciendo que habían sacado la firma de Sábato del prólogo. Acá trajimos la primera edición del Nunca Más del año 84, que es la primera edición. No lo sé, pero yo la tenía. El prólogo, acá el prólogo, cuando termina, no hay ninguna firma. Ah, no sé, pero la mía sí. Ah, no sé, pero la mía sí. Y fíjate que atrás, mirá qué interesante, está toda la comisión, cosa que la edición actual no está, y está toda la comisión y los nombres, y el prólogo justamente del informe, y a continuación está la comisión que firma. Así que léelo bien, que tú vas a ver... Pero usted decía en relación a la firma de Sábato, eso nunca estuvo en la... Sí, mirá, mi amor, vos no habías nacido. ¿Estaba firmado el prólogo, Magdalena? Sí, estaba firmado, y absolutamente afirmo en conciencia que yo fui testigo. Por favor, basta, chicos. Pero no es la última, Magdalena. Digo... ¿Por qué propaganda? Yo le estoy mostrando la primera edición y no está firmado. Oíme una cosa, no son periodistas, son propagandistas. Chao. Pero no está firmado, no es como usted dice, Magdalena. Cuatro. Lindísima mofa, en duro de domar a la marcha de Clarín. Te soy sincera, no sé bien por qué estoy acá. En realidad mi marido me dijo, ponete la camiseta argentina. Y yo creí que íbamos a ver a las leonas. Mirá. Cacerolazo, señora. Estamos acá en el cacerolazo porque votan a los 16 y ahora van a votar a los 14. Las mujeres se embarazan para cobrar los subsidios. La asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, ya se sabe que está procreando solamente por una miseria de 250 pesos por mes. Nadie controla la frontera, entran acá en colador, este país que nadie se está preocupando por la... ¿Por qué? ¿Por qué no quiero pagar mis impuestos? ¡No quiero pagar mis impuestos, loco! Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. ¡Tanita! Me quiero ir, me quiero ir a Miami a olvidarme de todo, no a mantener un montón de vagos. A ver si después vamos a estar manteniendo vagos. Me saca el salario de mi hijo para darle a esos vagos de mierda. Y además River Boca puro pelotazo. ¿Cuándo se va a volver a jugar a la pelota en este país, señores? ¿Cuándo? Porque estar en grupo puede ser mucho más desolador que estar solo. Haga el esfuerzo de no seguir a la masa y pensar por usted mismo. Cinco. Un jueves musical de nivel superlativo con la cantante cubana Yusa. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de mar. ¡Derrocha! Pluralismo. 6, 7, 8. La tribu de mi calle. Dos días seguidos lo pusimos. ¡Qué conturci! Para que haya 7D es necesario el 6D y es importante el 8D. Es decir, 6, 7, 8. A ver si aparecemos en la apertura de una vez por todas. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente, sobre el mar. Va a ser hermoso hacer un puente. Va a ser hermoso hacer un puente, sobre el mar.